El Señor resucitó, aleluya, aleluya, vive Cristo nuestro Rey, aleluya, aleluya. Que has visto de camino María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. El Señor resucitó, aleluya, aleluya, vive Cristo nuestro Rey, aleluya, aleluya. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. El Señor resucitó, aleluya, aleluya, vive Cristo nuestro Rey, aleluya, aleluya. Venida Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. El Señor resucitó, aleluya, 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 vive Cristo nuestro Rey, aleluya, aleluya. Amén.